Hoy lo hemos visto reflejado también, aplauso y reconocimiento para los profesores encargados cada uno de ellos de esta delegación que ha venido desde el norte de Belén. Aplauso renovado para ellos, cientos de kilómetros para estar presente esta noche en el escenario mayor de nuestra fiesta que se comienza a despedir con la alegría propia de lo que significa el encuentro con nuestra gente del interior profundo. Y lo decíamos Jorge, ya mucha gente conectada a nuestra transmisión, siguiéndonos desde cualquier punto de la provincia, también del país y del mundo a través de los medios de comunicación y a través de la transmisión oficial de nuestra fiesta nacional e internacional del poncho en el Facebook, sobre todo con el streaming en vivo, con todos los chicos de la técnica trabajando también para eso. Y la continuidad del escenario nos llevará a darle la bienvenida a quienes a través de la danza están recorriendo nuestro país. La importancia de la danza folclórica radica en que es propia de cada pueblo, lo que demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una manera de recordar hechos históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores del país. Son una muestra de arte de la vivencia de nuestros ancestros. Bajo esta premisa, el arribeño ballet presenta un espectáculo conceptual en el que a través de la danza pretende darle al público mucho más que baile, a través de su propuesta coreográfica titulada Tradición Carpera. Folclore y tradiciones se exponen en este espectáculo para dar vida a una historia con un hilo conductor en común, un casamiento de campo, realizando un recorrido coreográfico en donde transitarán por valses, gatos, chamamé, chacarera, zambas, cuecas y malambo. La presentación se encuentra enmarcada en la práctica y experiencia coreográfica de el arribeño ballet, grupo que se conforma por bailarines con amplia trayectoria en el ámbito folclórico, quienes suman experiencia en escenarios de distintas partes de la provincia y el país, con sus directores generales, los profesores José Abayay y Romina Salvatierra, junto a su equipo de trabajo conformado por los profesores Pablo Correa, Virginia Díaz, Brenda Purulla y Emanuel Marcial. Nuestro trabajo siempre se enfoca en dejar siempre a nuestra Catamarca en un lugar privilegiado, en donde se ven reflejadas nuestras tradiciones y costumbres a través de nuestra danza y también revalorizar el lugar y la importancia del bailarín folclórico en el medio artístico. Señoras y señores, en el escenario del Poncho 2023, el arribeño ballet. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Adentrito! ¡Eso! ¡Vuelva a la vuelta! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡A destruir! ¡Eso! ¡Zapoteo! ¡Eso! ¡Vuelva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!